Hola, bienvenidos. Como siempre saludamos a quien nos acompañan diariamente por las pantallas de TEU y también saludar a la gente de IMCA Concepción y a todos los profesores que nos vienen a demostrar todas las clases. Hoy día vamos a trabajar una clase que no la hemos hecho en el programa, que se llama Salud a Mediodía. Vamos a presentar a quien nos va a impartir la clase, que es nuestra querida amiga y profesora. Hola. Dani, ¿cómo estás Dani? Bien, ¿y tú? Bien, igual aquí presentando, comentando igual que vamos a trabajar con Salud a Mediodía. Exacto, es una clase de acondicionamiento físico similar a lo que ha sido el Y-Fool y al Correcaminos que ya la hemos visto dentro del programa. ¿Quiénes pueden participar? ¿Está abierto? Sí, abierto a todo tipo de socios, edad, mayores de 14, siempre que cumplen con ese requisito y que tengan su ficha médica al día, obviamente. Ah, perfecto, entonces no tenemos que basar como que el típico, el título de la clase, Salud a Mediodía, pensamos que es para tercer año, es para todo tipo de personas a quienes puedan asistir al mediodía, porque me imagino que es a esa hora, ¿o no? Sí, de hecho en martes, jueves y sábado, de una y media a dos cuartos. Ah, como para salir de la oficina, el almuerzo, alcanzas a ir a hacer un poquito de entrenamiento. Exacto. Perfecto, para la gente que trabaja entonces. Bien, comenzamos entonces. Comenzamos. Por lo general esta clase se comienza con un trote suave y movilidad articular. Ah, ya. Nosotros esta vela vamos a comenzar con un calentamiento de aeróbica. Ya, pero en realidad también se hace. Sí. Ah, perfecto. Eso depende del profesor que está acá. ¿Y se trabaja con estaciones igual o no? Trabajamos con estaciones, circuitos, ahí trabajamos abdomen. Hoy día lo que vamos a trabajar más es enfocar el trabajo en el abdomen. Perfecto. Y es alto tema del aeróbico igual el trabajo que se realiza en la clase. Sí, o sea, el calentamiento aeróbica y después nos vamos con la parte de circuitos, más trabajo localizado. Más trabajo localizado. Exacto. Perfecto, entonces ya más o menos nos queda claro lo que viene hoy. Partimos entonces con salud a mediodía acá. Entonces las pantallas de TVU. Vamos a empezar con un calentamiento. Piso atrás. Ya. Bien. Continúo. Súper. Recordar acá en esta parte siempre respirar, mover nuestras articulaciones y preparar el cuerpo para el trabajo que viene más adelante. O sea, atrás. Es fundamental entonces llegar antes a la clase y hacer... Vamos a hacer la... Hacer el calentamiento entonces. Sí. Vamos. Comenzamos. Subbrazos. Más energía. Salud al mediodía. Trabajamos simple y doble. Uno, uno y dos. Otra vez. Bien. Sube. Y doble. Atentos. Hacemos simple. Bien. Doble. Doble. La idea es que acá solamente le vemos la pierna. Ah, no hay con saltito. No. Y tampoco es llegar arriba. Ya. Vamos a cambiar un poco la orientación. No solo más hacia el lado. Doble. Bien. Y piso atrás. Y esas clases igual que en la tarde se llenan. Sí, igual va a harta gente. Igual va a harta gente. Por lo general no hay muchas clases en ese horario. No hay mucho. Por eso va a harta gente al sol. Sí, pero no es normal una clase a mediodía. Siempre son en las mañanas y en las tardes. Sí. Sube brazos. Bien. Bajamos simple y doble. Uno, uno y dos. Otra vez. Sube. Doble. Muy bien. Rodilla y cruza. Bien. Hoy día trabajamos con materiales, Dani. Vamos a utilizar colchonetas y también los estepas. Ah, ya. No puede más nada de eso. No. Y trabajamos la zona abdominal. Hoy día dijiste que te vas a localizar. Ya colchonetita. Preparándonos ya, mentalizándonos para el trabajo abdominal. Paso al frente. Vamos a bajar la cadera. Ya. Y atrás. Vamos todos levantándonos el perrito. Dobla el frente. Que nos acompañen en la clase. Que no se queden acostados. No, ¿cómo se va a quedar acostados? Oye, prepararse. Sí. Y atrás. Me han llegado muchos comentarios así. No, Fede, no, si yo la veo, pero me quedo con la saguita. No, pues si no vale. Si no vale, ¿cierto? No se sufrirá a nosotras nada más. La idea es que todos se levanten y nos acompañen. Bien. Pierna al frente. Así va a durar 45, ¿no? 45 minutos. Rodillas. Extiendo brazos. Y al frente. ¡Uh! Esto es. Hacia atrás. Doble. Ah, bien. Doble. Sí. Eso es. Y atrás. Dos. Dos. En plenito comenzamos. Acompañándonos de tu casita. Simple. Simple. Con ejercicios directos a la casa. Exacto. Qué fácil. Sube brazos. Sí. Simple y doble. Uno. Uno. Y dos. Otra vez. Bien repetitivo la... Exacto. La cronocía. La idea es que la puedes seguir. La idea es esta, obvio. Y sube. Bien. Súper. Muy bien. Calentamiento listo. Colchonetas. Esta es la primera etapa superada. Exacto. Ahora vamos con el sufrimiento... Vamos con el sufrimiento. ...del abdomen. Vamos a alternar tres tipos de ejercicios. ¿Ya? Primero vamos a hacer abdominales. Cambiamos y compensamos el trabajo y hacemos dorsales. Y después vamos a hacer un trabajo de burpik que se llama, conocido también así, en el crossfit. En el crossfit, sí. ¿Ya? El crossfit está harto de moda. Sí, está en auge. Está en auge. Mucha gente entrenando este tipo de... Sí. La secuencia va a ser 15 abdominales, 15 dorsales, 5 burpik, descanso. ¡Wow! Está bien intenso. Y son tres sesiones. ¿Con tiempo o suelo a su ritmo? Suelo a su ritmo. Lo vamos a hacer al ritmo, ¿sabes? Ya. El abdominal que vamos a trabajar hoy día, primero va a ser simple. El crash. Como dijimos, la segunda parte nos vamos a enfocar más en la de abdomen. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. 15 arriba y sub. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Quedan nueve. Bien. Bien. Vamos. Tres. Cinco. Queda poquito. Cuatro. Tres. Dos. Y último. Uno. Media vuelta. Para el trabajo de sales. ¿Ya? Vamos a ubicar nuestras manos apoyadas en el mentón. ¿Ya? Y elevamos espalda. Sin levantar los pies. Ya. Pies fijas en el suelo y subo. ¿Qué tanto debo levantar? ¿Ah? ¿Qué tanto debo levantar? Hasta donde llegue tu curvatura. Si causamos dolor podemos lesionar. Ah, perfecto. ¿Ya? Bien. Y hacia arriba. Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Vuelve en quince? Sí. Siete. Vamos, vamos. Todos en su casa acompañándonos. Estamos aquí en ejercicios fáciles de realizar. Tienen algún tipo de material extra. Doce. Al alcance de todos. Trece. Doce. Y quince. Ahora. Bien. Atentos. El ejercicio que vamos a realizar ahora se llama push. ¿Ya? ¿Qué es? Voy abajo. Flexión. Subo. Y salto. Bajo. Y salto. Me molesta la colcheletra así. La molesta la ocupamos igual. Podemos ocuparnos o dejarla a un costado. ¿Ya? ¿Ya? Son cinco. Preparados. Sube. Y. Dos. Tres. Wow. Cuatro. Acá se trabajan varias oculaciones, ¿verdad? Y cinco. Ah, eran cinco. Eran cinco solamente. Bien. Y ahora volvemos a repetir la secuencia. Pues vamos a repetir la secuencia. Perfecto. Ahora si cada persona le quiere agregar más, es posible. Exacto. Si por ejemplo yo quiero hacer abdominal con carga, puedo hacerlo. También puedo. Sí. Exacto. Pues lo ideal es ir haciéndolo. Los buffets te recomiendan que no lo aumenten más. No vamos a hacer tantas repeticiones. Bien. ¿Y el tiempo de descanso? Treinta segundos, cuarenta y cinco máximos. Ya. Para no perder el ejercicio anterior. Ah, ya. Nos quedan cinco. Sí. Subo. Cienso abdominales. Y. Uno. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Quedan cinco. Cuatro. Tres. Dos. Un. Media vuelta. Y dorsal. Ejemplo. Hay una persona en tu casa y quiere realizar un circuito parecido a este. ¿Qué debería tomar en cuenta? Que no se repita aquí. Que no se repita toda musculatura a la vez. Claro, que si va a ser un trabajo de abdomen, el trabajo siguiente ojalá sea de dorsales o de piernas. Algo que le compense o no siga trabajando la misma musculatura. Exacto, para no fatigar. Perfecto. Si trabajamos un grupo muscular, después tenemos que trabajar el otro, para compensar el trabajo. Bien. Vamos con los dorsales. Por eso dice que sea abdominal y ahora vamos con dorsal. Sí. Va. Uno. Dos. Sube. Sí. Ay, no elevar los pies, lo estaba elevando. Exacto. Ya. Ahora se viene lo terrible. Quedan cinco, cuatro, tres, dos, y preparado los pulmones. Y arriba. Pulsión era a un lado. Preparo. Y se viene lo terrible. Y abajo. Uno. Dos. Eso es. Tres. ¡Uh! Cuatro. Cuatro y uno más. Último. Cinco. Bien. Súper. Vamos con la última repetición de la secuencia. ¿Ya? Tres series. Lo ideal es comenzar si alguien está pesando tres series de lo mismo. Tres series de 15, 12 a 15 repeticiones. Perfecto. Por cada ejercicio. Si alguien ya va en intensidad media, ¿puedo ir aumentando? ¿Sí? ¿Puedo ir aumentando? ¿Las series o la repetición? ¿Cualquiera de los dos sirve? ¿Te recomiendan con las repeticiones? Ya. Ir aumentando un poquito. Ir aumentando de poco. En vez de hacer, por ejemplo, 15, hacemos 17. Ya. Tampoco es la idea de sobrecargar. Tampoco es hacer 30. Claro. Tampoco. Aumenta. Perfecto. Progresivo siempre. Bien. Bien. Arriba. Y si aumentas igual las series o las repeticiones, la pausa igual es la misma, ¿no? Sí. Vamos a mantener siempre la misma pausa. ¿Cuánto llevamos? 15. No. No sé. 10. Digo que es 10. 11. 12. 13. 14. Y el último. 15. Bien. Vamos con los dorsales. ¿Qué ejercicio de espalda estigmática se podría realizar en este caso? ¿Podemos subir? Manteniéndo ahí. Ah, levanto piernas. Ah, súper bien. 15 arriba. Sí. Para que la gente se omite en su casa y vaya realizando, ¿verdad? Sus series, sus secuencias y vaya entrenando en la casa. Que igual se fue. No tuvo tiempo de ir ahí. Pueden entrenar en la casa viendo el programa. 13. 14. Y aquí. Bien. Bien. Y al lado. Último cinco. Último cinco. Uno. Sube. Nosotros seguimos con los bullpings, los últimos que nos quedan, usted también termine, pero nos vamos con una pequeña pausa comercial, no te pierdas la segunda parte de más energía en ¿cómo se llama la clase? ¡Saluda a mediodía!